La Palabra de Dios Vamos a leer la Palabra de Dios, un texto muy conocido, muy cortito, pero poderoso, como es el libro de Juda, y que siempre tenemos algo que aprender en ese poderoso libro. Se lo recomiendo que lo lea, no es muy largo, tiene un solo capítulo, pero es muy profundo, ¿no? Y realmente podemos ver que tiene que ver muchas veces, y es muy actual para el tiempo que nos toca vivir, que estamos viviendo hoy. Dice la Palabra, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Otro escribió así, Amados, cuando sentía una gran diligencia por escribiros acerca de la salvación que todos nosotros gozamos en común, me vi obligado a escribiros exhortándoos a que contendáis con ardor y determinación por la fe que ha sido confiada al cuidado de los santos. Me gustó esta última parte. Y determinación por la fe que ha sido confiada al cuidado de los santos. Y esta palabra, quiero ser muy, usar bien el texto hoy, tengo una predicación de 2.152 palabras. Pero vamos a tratar de resumir. Uno escribe a veces cosas y después se va por, le agarra la unción del mono y sale por la rama. Pero vamos a tratar de mantenernos acá. Y yo hoy pensaba en este texto porque los días que se avecinan no son días fáciles. No digo del día de mañana, sino el tiempo que nos toca vivir son días donde hay mucha apostasía. Mucha gente que está volviendo atrás en cuanto a sus creencias. Bueno, muchas cosas hoy están siendo removidas. Y creo que la Iglesia en este tiempo tiene que tener una palabra, no una palabra de condenación, sino de tener los conceptos y tener las cosas bien claras. Porque hoy nosotros vivimos un tiempo de muchísima confusión. Cosas que parecen igual, pero que en realidad no son igual. Entonces necesitamos tener cada día un conocimiento de las Escrituras, sobre todo del espíritu de lo que Dios nos quiere hablar. Por eso Judas escribió esta palabra, amados, y es una expresión muy cariñosa del apóstol. A decir a los hijos de Dios, primeramente que nosotros somos amados por Dios, pero dice la palabra de Dios que él tenía una gran solicitud acerca de escribirle de esta comunión salvación. Pero mientras estaba escribiendo, el Señor le cambió totalmente la dirección de lo que iba a hablar. Porque él iba a hablar de esta común salvación. Iba a hablar acerca de lo que tenía que ver... Ustedes saben que este libro, el Nuevo Testamento, fue escrito en un griego koiné, que es el griego común, es el griego popular, que cualquiera podía entender, y gente sencilla, en aquel imperio, cuando gobernaba el imperio romano, en los días de los apóstoles. Judas trató de escribirles acerca de lo que era la común salvación, pero de pronto, fíjense qué maravilloso que es, que es ver la palabra de Dios, que tenía una dirección para escribir, pero dice que por el Espíritu Santo, está acá, está bien claro, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a todos los santos. Entonces, como les decía recién, tenemos que ver que la apostasía... ¿Qué es la apostasía? En primer lugar, no voy a hablar de la apostasía, solamente quiero decir que esta carta fue escrita en medio de un tiempo de muchísima apostasía. Si para aquel tiempo era una nube que había, vamos a decir, en el cielo, hoy no tenemos una nube, tenemos unos nubarrones impresionantes, tenemos una tormenta que ha cubrido toda la bóveda del cielo. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que ver esta palabra o la palabra de Dios cuando nos habla acerca de lo que es la apostasía? La apostasía consiste en un alejamiento de la fe, es decir, podríamos decir, de la doctrina apostólica. En los tiempos del apóstol Judas, la dimensión de la apostasía era de un tamaño, como dije recién, podía ser como una nube, pero los tiempos que nos tocan vivir es cada día mayor. A veces te encontrás con personas que profesaban una fe, que tenían valores, que guardaban una palabra, pero hoy vemos totalmente apostatando de esa fe, hasta burlándose y haciendo un argumento y trayendo muchísima confusión a los días que nos tocan vivir. Entonces, nosotros hoy también como iglesia tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que tener un conocimiento de lo que Dios nos quiere hablar y de lo que Dios nos quiere decir. En primer lugar, dice la palabra, me es necesario. Y creo que una de las cosas que tenemos que ver en un tiempo como nos toca hoy, ¿cuáles son las verdaderas necesidades que hoy como hijos de Dios tenemos que ocuparnos? Judas vio una urgencia de escribirles acerca de toda falsa doctrina. La necesidad que verían no era que se tenía que comprar una heladera, ni hablar del dólar, ni tampoco de la inflación, sino que estaba hablando acerca de las falsas enseñanzas y doctrinas que habían aparecido en aquel tiempo. Y creo que esto también lo tenemos que ver hoy, porque cada día estamos enfrentándonos, apareciendo nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, falsos maestros. Y el apóstol Pablo, haciendo una aclaración y agregándole a esto, dice la palabra de Dios que en los postreros días habrá hombres que tendrán comezón de oír estas enseñanzas y se levantarán maestros conforme a esas enseñanzas. Entonces, no es algo que a nosotros nos debe sorprender. Hoy hay una cantidad de maestros que se han levantado, y filósofos y un montón de, hasta a veces cristianos que en algún momento profesaban la fe, se han levantado para traer confusión. Y eso, hermanos, también lo vemos que está entrando a los hogares, que está entrando en la familia. Y no voy a hablar de cosas que identificaríamos bien, de sectas y un montón de cosas, sino que hoy se ha hecho cada vez más variado. Y hasta a veces se ha hecho de una manera como es, como dice, engañadores, porque una cosa es ver la mentira y otra cosa más peligrosa es el engaño, porque el engaño viene disfrazado muchas veces de una verdad, pero que trae como esencia y como sustancia el engaño, que de pronto entró en una casa, que de pronto entró en una familia, y que nosotros que debíamos velar por eso, descuidamos. Entonces, los apóstoles, las palabras apostólicas, tenían una rogativa de que tengamos cuidado y que tengamos alerta, no desde una mentalidad de víctima ni tampoco de asustados, sino de estar preparados para presentar toda clase de defensa en cuanto a este Evangelio. Y dice la palabra que contendáis ardientemente. Esta es una palabra griega, no la voy a nombrar porque es muy larga y no sé si me va a salir y se le va a hacer un lío barro, pero es una palabra griega que aparece solamente en este texto del Nuevo Testamento y alude a los juegos griegos de competencia que los participantes entendían como gran expendio de energía, podríamos decir, para ganar el premio. Ustedes saben que siempre los apóstoles, en un ambiente donde el Imperio Romano gobernaba, donde el pensamiento griego estaba al orden del día, entonces para ellos hablarles de contendáis ardientemente no tenía que ver con algo que tenías que ir a pelear con alguien, sino como aquellos atletas, como aquellas personas que se preparaban para ganar las competencias, que entendiendo la profesionalidad, entendiendo la dedicación, ¿sí o no? Ayer me contaban acerca de uno que corre de África, me contaba Agustín, que él es profesor de Educación Física, bueno, está estudiando, y me decía acerca de que hay un queniata que va corriendo y le gana todo y cuando va llegando, para, ¿no es cierto? Para, cuando está por llegar a la meta, para y llega, ¿no es cierto? Entonces la otra carrera hace lo mismo y se va batiendo el récord siempre el mismo. Por ejemplo, vamos a poner hace 10 minutos, un segundo, bueno, él para y dice, si lo hago ahora no me va a alcanzar nadie, entonces paro, llego un poquito más tarde, en la próxima carrera me venzo a mí mismo. Entonces tiene una profesionalidad para competir con el mismo. Hoy nosotros no estamos llamados a competir con otros, sino que estamos llamados a competir con nosotros mismos. Entonces la palabra de lo que Judas trata de decirles es, hermanos, vamos a no a contender con nadie, ni a pelearnos con nadie, si no queremos ser profesionales en cuanto a la preparación, porque Judas se refiere que tengamos argumentos, que tengamos razonamientos, que tengamos una clara exhortación y que podamos enfrentar a todos pensamientos carnales que realmente aparecían en aquel tiempo. Estas tres palabras, pensá hoy, razonamientos, exhortación y también argumentos. Yo creo que son tres cosas que hoy, en los tiempos que nos enfrentamos, debemos tener argumentos claros, debemos tener un razonamiento conforme a los criterios divinos y debemos tener una exhortación que no es un reto, sino es una palabra direccionada de parte de Dios. ¿Cuántos creen eso? No quiero complicarles, pero quiero decirles que estos son los días que tenemos que vivir. El apóstol Pablo en la carta a los filipenses desde la cárcel, si lo podés poner en el filipense 1.17 y también filipense 1.27, primero filipense 1.17, dice, pero a los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, dice que en aquel tiempo algunos se habían levantado y predicaban por envidia, otros predicaban por ganancia. O sea, Pablo decía, pero yo estoy puesto. ¿Y dónde estaba puesto, Pablo? Estaba en la cárcel, con dos soldados romanos al lado y teniendo atado las piernas. Y mientras él estaba en la cárcel, le predicaba a los romanos, como decíamos el domingo pasado, cuando se presentó frente a Gripa, le dijo, la verdad, Gripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, sea por poco, sea por mucho, etc. o estas cadenas. Me gustaría que seas igual que yo. Y a Gripa le dice, me estás queriendo convertir a ser uno de los tuyos. Y Pablo le dice, no solamente quiero convertirte a vos, sino quiero convertir a todos, que este Evangelio, excepto las cadenas. Y Dios me ha puesto para defensa de este Evangelio. Y filipense 1.27, ¿qué dice la palabra? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Qué dice acá? Diga, combatiendo al capital, como dicen, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, esto no estamos hablando de cruzadas, como había en un tiempo, de las cruzadas, de las guerras. Ustedes saben que la mayoría de las guerras que hubo fueron religiosas. Es una vergüenza. Pero no estamos hablando de esas guerras. No estamos hablando del tiempo de la Inquisición, no estamos hablando de la hoguera. Estamos hablando de un tiempo que nos toca vivir y que nosotros tenemos que combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y ese no es un llamamiento para el viejo, ni para el mediano, es para todos. ¿Cuánto estás combatiendo de esta fe? Lo voy a llevar al plano más íntimo, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y no tiene que ver con pelearte con tu hija, ni pelearte con tu marido, ni pelearte con tu hermano, sino que tiene que ver que es un combate por medio de la fe. Los apóstoles y todos los escritores de la Biblia, la mayoría de las cartas, tenían que ver con luchadores. Se veían como aquellos que combatían en el circo romano, muchos eran quemados y matados, y otros diariamente en la calle tenían que enfrentar al imperio romano que venía para gobernarles y hacer cualquier clase de cosas. Sin embargo, ellos nunca se pusieron a tomar espada, ni a tomar palos, sino que combatieron desde otro lugar, desde la fe. Es más, Jesús, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, le dijo, guarda tu espada, porque al que a hierro mata, a hierro muere. No estamos en esa guerra de peleas, ni de chisme, ni de habladurías, sino que estamos combatiendo por la fe, y en la fe. Y ese tiene que ser nuestro trabajo. O sea, la fe, Efesios 4, 5 dice, nosotros tenemos un Señor, una fe, bueno, hay millones de versículos, y un bautismo. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, esto de la fe, no voy a desarrollarlo mucho, pero el apóstol Pedro decía, la fe, mucho más preciosa que el oro, pero así como el oro es probado por el fuego, así también la fe va a ser probada. Y vaya si Pedro lo sabía esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que vas a ser zarandeado? Pero yo he rogado, le dijo el Señor, yo he rogado por ti, ¿para qué? No es para que zafes, como dicen los chicos hoy, para que zafes, sino para que tu fe no te falte. Hoy tenemos una generación del zafar. O sea, todos lo queremos zafar. Zafé de esto, pero la voz de Jesús no le dijo a Pedro, yo he rogado al Padre que como vos sos mi amado apóstol, mi amado compañero, nada te va a pasar. Yo mandaría al ángel Gabriel, al arcángel Miguel y al ángel Cacho, que nadie te toque a vos. Yo sé que vas a ser zarandeado como a trigo, así le dijo, vas a pasar por la zaranda, vas a pasar por dificultades, pero yo he rogado al Padre. Qué grande el Señor, ¿no? Como es la fe anticipada. Yo he rogado al Padre para que tu fe en esos momentos de prueba no falte. Entonces, claro, después escribe, dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿qué debe ser? Probada. El oro para ver su pureza y su calidad es probada por el qué? Por el fuego. Y muchas veces el fuego en nuestra vida, ¿qué es lo que va a sacar? Toda impureza, todo lo que no es fe, todo lo que no es Cristo, todo lo que no tiene que ver con esta vida a la cual nosotros hemos recibido de parte de Dios. Entonces, primero tenemos que entender Jesús dijo que somos la luz y somos la sal del mundo. Entonces, Judas está diciendo en medio de falsos maestros que se introducen en todo lugar para conducirnos al error en nuestros días. Muchos que están estudiando el libro de Gálatas ahora se habrán dado cuenta que una de las palabras que Pablo enseñaba, muchos falsos maestros se han introducido entre nosotros para venir a espiar de nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Quiénes venían? Vamos a decirlo así. Se cruzaban los de la sinagoga, los que vivían bajo la ley y venían a espiar la libertad que ellos tenían en Cristo. Y Pablo dice, andan muchos por ahí circuncidando y quiero decirle que la circuncisión no va, ni la incircuncisión, sino lo que va a una nueva creación. y dice, ojalá se mutilasen aquellos que andan. Por eso muchas veces en medio de todo esto encontramos al cuerpo de Cristo mutilado por falsas enseñanzas, por falsas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y con lo que se va introduciendo de una manera muy sutil. Mira, Pedro, primera de Pedro 3.15 dice, sino santificada a Dios en vuestros corazones y estar siempre, mire esta palabra, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sino dice, ¿qué dice? Santificad a Dios el Señor de vuestros corazones. En primer lugar, esta palabra santificad al Señor en vuestros corazones no está hablando de otra cosa de santificad a Cristo como el Señor de nuestra vida. Para ellos la palabra era como el Kirios. Usted sabe que la palabra es Adonai. Adonai quiere decir mi Señor pero en griego es Kirios y este Kirios es Señor también en arameo es Marán que significa elevado, exaltado y Señor. Por eso, aplicado a los días que nos tocan vivir que Él está diciendo que si no santificad sino que Él sea el Kirios el Señor de vuestros corazones. Por eso, cuando una persona recibe, siempre nosotros decimos recibida a Cristo como Señor y como Salvador. Santificar no es poner cara de bueno porque me he tragado cada sapo con los que tienen cara de bueno pero no estamos hablando de una bondad humana, estamos hablando de la única bondad, estamos hablando de Cristo que Él es el Señor de nuestra vida, Él es el Kirios de mi vida, Él es el Señor en un contexto donde todos decían Aves César, donde el Imperio Romano y donde todos los filósofos que había en aquel momento cuando se escriben estas cartas, Él está diciendo sabemos que andan por ahí muchos pensamientos e ideas que van siendo, se van incorporando cada día nosotros levantamos nuestras manos y decimos santificamos nuestros corazones diciendo que Él es el Señor, el Señor de toda nuestra vida, el dueño, el amo quien gobierna nuestra vida, no desde una mente religiosa, de una mente impositiva de que tenés que cumplir todos los preceptos, sino el Señor que por medio de su gracia nos permite vencer hasta nuestros temores, nuestras dificultades, porque Él es el Señor que nos sostiene en todo momento, ¿sí o no? ¿Lo crees? No es un Señor que es impositivo en tu vida, sino cumplís, porque fíjese que esta palabra tenía como contexto el Imperio Romano que gobernaba y los mataba y por otro lado la religiosidad, porque sabe que los judíos habían hecho la Pax con Roma, a los únicos que no tocaban eran a todos los judíos y todavía ellos podían conservar la sinagoga. Entonces los cristianos de aquel tiempo tenían doble persecución, la persecución de Roma y la persecución de los judíos que ellos se habían convertido, habían salido del judaísmo, habían dejado de matar el cordero y llevar allí al lugar santo y ahora estaban en algún lugar, en una casa alquilada, teniendo una reunión y declarando ¡Cristo es el Señor! Claro, para usted no hay ningún problema, pero si traemos un judío como hubo el otro día uno acá, tuvo complicaciones cuando yo dije Cristo es el Señor, porque para él es Adonai, es Dios, no es el Mesías. ¿Te das cuenta? Y este pensamiento va permeando hoy y hoy no hay un Señor, hay varios señores y señoras, vamos a poner así, de toda clase de señores se han levantado, por eso santificar significa en nuestra vida, es reconocerlo cada día como el Señor en todas las cosas. En mi familia, en mi matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, con mis padres, en todas las cosas, se dice ¿Amén? Por eso usted va a encontrar muchas veces en la Biblia que Él es el Kirios, Él es el Señor de nuestra vida. Cuando el Señor es el Señor en nuestros corazones, Él tiene toda postestad. Cuando nosotros santificamos a Cristo en nuestros corazones por medio de confiar en sus promesas, en su poder, en su bondad, y aceptar que las pruebas de la vida nos permiten crecer, no temer al hombre, sino crecer en Dios y de saber que nuestra fe está siendo aumentada, porque cuando hablamos la fe como un concepto nos queda ahí, pero cuando hablamos la fe que es una esencia, que es Cristo, perdón, que es una sustancia, que es Cristo mismo en nosotros, esa fe es aumentada, ese Cristo, ese Señor en tu vida es aumentado y Él es el Señor. ¿Sabe qué? No es un Señor, yo voy a poner así, no es un Señor de aquellos que tienen que cumplir ritos que a lo mejor hoy fallaste en alguna cosa, que te equivocaste en algo, Él es Señor de aquellos que se pueden arrepentir y pueden reconocer tú eres mi Señor y necesito tu gracia cada día para poder vivir a esa altura y que mi fe no esté dañada, sino al contrario, permanezco. Bueno, Dios no es un Dios que te está todo el día exigiendo, Dios es un Dios de amor que te quiere ayudar a que cada día puedas vivir en la libertad del Hijo de Dios, aquel que realmente nos va a ayudar a vivir a la plenitud. Por eso los señores de hoy esconden un montón de cosas, por eso hoy existe lo que se llama la mentira, el engaño, como ha existido siempre, pero mucha gente tiene miedo. El otro día hablando con una persona que tenía un problema de identidad, entonces él me dijo ¿cómo querés que yo cuente eso? Si yo cuento eso me matan en la iglesia, me queman en la plaza. Entonces le dije no, porque me lo estás contando a mí y yo no te estoy quemando, porque Dios en su gracia te va a ayudar y yo no estoy para condenarte, yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero Dios no es un Dios de condenación, el Señor no vino a ser el Dios que te va a cortar la cabeza, sino que por su gracia te va a sustentar, por eso muchos apostataron de la fe y se levantaron espíritus de engaño, de mentira, hablando mal de Dios, diciendo que Dios te va a matar, te va a condenar. Yo he escuchado gente acá en tiempos atrás, gente que habían cometido un pecado y venían y decían yo la verdad que tengo miedo y le decía ¿de qué tenés miedo? De que Dios me castigue a mis hijos, ¿de dónde sacaste esa enseñanza? No, porque yo iba a una iglesia que me enseñaban eso, que Dios me va a castigar, ¿de dónde lo sacaste? Entonces, qué bueno cuando nosotros podemos decirle al Señor que sea el Señor de nuestra vida y que nos guíe a que nosotros podamos, me adelanté a esta palabra, pero bueno, voy a seguir. Entonces, recuerden que nosotros debemos no ser periodistas, no tengo nada contra los periodistas, pero a veces noto en la iglesia muchos periodistas que quieren dar la primicia de algo y se transformaron en personas que dan primicias porque los buenos periodistas antes de largar una primicia chequean la fuente. Pero yo me acuerdo cuando falleció mi hermano, perdón, mi sobrino, el hijo de Liliana que tuvo un accidente, que tomó una decisión muy equivocada y nosotros les pedimos a los que hablan, les pedimos no digan nada porque ni la abuela no sabe cuál fue la decisión que tomó mi sobrino y como primicia lo largaron a las seis de la mañana. Tuvimos que ir a hablar, por favor, no lo digan más, no digas esto porque todavía la familia, parte de la familia no lo sabe, queremos nosotros ir a contar porque a veces hay gente que lo único que le interesa es dar una primicia sin importarle nada. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que no fuimos a dar primicia, a dar palabras novedosas, sino a conocerlo al Señor, a conocer la verdad, a saber que la fuente de Dios no quiere que demos cosas sin fundamento, sino que el fundamento de Dios no es algo que lo declaramos, el fundamento es algo que está en mí, es algo que está en cada uno de nosotros y está trabajando, por eso Pedro se preocupaba, dice, que estáis preparados, ¿para qué? Como dice la palabra bien clarita acá y se la voy a leer de nuevo, para presentar defensa, ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia, pero fíjese lo que dice acá, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, no ante cualquiera, no ante los burladores, no ante los que se burlan, no ante los que están hablando mal de Dios, en aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en usted y estos son, este es para mí, es un versículo clave para los días de apostasía, de negacionismo, de nihilismo, pensamiento filosófico que cada día se imponen más en el pensamiento o como por ahí estaba viendo un título de este libro viéndolo de la generación idiota que cada día se levanta sin ningún fundamento que los idiotas según Platón eran aquellas personas que no pertenecían a la polis, a la parte política que solamente estaban ocupados, podríamos decir, de sus cosas y no estaban informados. Hoy los idiotas han crecido más y la Biblia habla los idiotas son aquellos que repiten mensajes pero no tienen la inspiración del Espíritu Santo. Solamente repiten, copian, dicen, pero no tienen la inspiración del Espíritu Santo ni tampoco tienen la interpretación de la palabra porque lo único que buscan es el beneficio para sí mismos. Entonces, frente a toda esta clase de pensamiento, ¿cómo te estás preparando? No de una manera asustada, ¿no? Porque los cristianos no tienen que ser asustados. Nosotros no somos víctimas, somos vencedores en Cristo. Somos triunfantes en Cristo. Cuando Roma aprendía a los saumerios sabían que venían una prole de hermanos que estaban siendo llevados a la hoguera o los iban a llevar a los juegos romanos y el saumerio era un olor de muerte. Pero para nosotros somos el olor de la vida, del conocimiento de Dios. Entonces, qué bueno que en esta noche, como decía Valeria, decirle que está al lado, no estás muerto, solo duermes pero Dios te va a despertar. Amén. Amén. Entonces, estar preparados significa estar dispuestos, estar prontos, estar informados en las verdades del Evangelio y en las evidencias que nos respaldan. Diga, estar informados en las verdades del Evangelio, no en falsas informaciones y en evidencias que la van respaldando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice la palabra con mansedumbre y con qué? Reverencia. Y esto nos habla de que nosotros lo hacemos con temor, no para pelear ni para sacar las espadas y estar hiriendo a los demás. Un punto que quiero desarrollar ahora es una de las cosas que cuando nosotros, como dice Pablo, como dice Judas, contendiendo en la fe, nos habla acerca de tener las batallas correctas. La inmadurez espiritual produce tipos de conductas en nuestra vida que muchas veces resistimos a la obra del Espíritu Santo y escogemos de una manera equivocada las batallas a las que no hemos sido llamados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos, muchas veces la iglesia está en batallas a las cuales Dios no te llamó o Dios no nos llamó. Peleando por cosas que son irrelevantes a la hora de la edificación. Batallas como hablaba Valeria acerca de la avaricia de que cada día tener más de trabajar y no digo que está mal. Yo me acuerdo cuando fui por primera vez a Noruega te lo contaban como una gran cosa los hermanos de allá y me decían usted sabe pastor yo tengo tres trabajos y yo le dije pero lo mejor sería tener un trabajo que ganes por tres porque estás acá y sos parte de la mano laboral de un país que está creciendo y vos tenés tres trabajos y se fue allá para trabajar dejó a la esposa que estaba allá y se casó con otra perdió la familia un desastre pero tiene tres trabajos y no se crea que hoy todos dicen nos vamos a Europa a trabajar vamos a Europa vamos a Europa resulta que allá son las manos de obra y lo que no hacen acá lo hacen allá y trabajan día y noche y viven en un sótano con cuatro o en un ¿cómo se llama? en un departamento colectivo yo fui a un departamento colectivo ¿sabe qué es un departamento colectivo? que viven 10, 20 y tienen un baño ¡uh! pero ganamos allá y dejó todo dejó a la familia dejó todo perdió todo no digo que no se pueda ir pero hoy está esta aventura porque lo que le va mal no te lo cuentan solamente dos o tres que cuentan la cosa que le va bien entonces también la batalla de querer superar todo el día haciendo un montón de cosas a las cuales Dios no nos llamó y yo no digo que no trabaje que prospere pero para el apóstol Juan dice dice amado amado yo deseo que tú prosperes así como prospera tu alma y que tengas salud fíjese tres cosas prosperidad con salud porque hoy hay gente que prospera y no tiene salud y salud en todos en todos los órdenes ahora fíjese yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma eso es la coherencia de Dios es entender que si tu alma la vida interior la vida del espíritu está en prosperidad todo lo que esté a tu alrededor va a prosperar y te pongo un claro ejemplo José estaba prisionero en el imperio más grande el egipcio más poderoso de la tierra y dice la palabra que cuando el rey el como se llama el faraón lo veía a José le decía che José era argentino che José vos sabés que yo cada vez que te veo a vos todo lo que vos agarrás Dios el Dios tuyo lo hace prosperar en tu mano porque sabe que los egipcios tenían tres miles de dioses pero el Dios que vos tenés José tiene algo especial todo lo que vos tocás José Dios lo hace prosperar y donde estaba José era un esclavo entonces nosotros por ahí creemos que bueno hablamos de la esclavitud no no pero nada impidió que Dios demostrara a través de José lo que es el señorío de Dios sobre nuestra vida era un esclavo como terminó José la historia entró como un esclavo y murió como el segundo del imperio egipcio trayendo sabiduría para hacer prosperar una nación te das cuenta que tenía para leer el vamos a decir el mapa profético que tenía esa nación que necesitamos hoy en esta ciudad no gente que se esté quejando todo el día yo siempre le digo a Adela mucha es la protesta mucha es la protesta mucha es la protesta pero poca es la propuesta hoy tenemos una generación que no tiene incentivo yo anoté tres palabras una generación que no tiene determinación para nada que no tiene dinámica y que no tiene iniciativa necesitamos gente con la iniciativa que viene del espíritu porque yo le voy a decir la iniciativa no viene de usted porque Juan cuando estuvo en Apocalipsis él dijo así tú le dijo Dios a Juan yo soy el alfa y yo soy la omega el A y la Z yo soy el principio y el fin o sea yo soy el que inicia y el que termina si usted está en Cristo si nosotros la iglesia está en el Señor nosotros somos Dios es el que inicia en mí y es el que termina en mí pero nosotros debemos buscar no la iniciativa mía sino lo que viene de parte de Dios para estos días no estamos escapando como ratas por tirantes estamos para como dice me encantó cuando lo leí esta tarde juda contendemos ardientemente o no vos viste cuando van los deportistas a entrar siempre está el profe que le dice nunca lo viste te gusta ver a veces el deporte viste cuando juega al tenis y el boxeador lo viste del rincón le dice metele contendez no es que está pegando fuerte ardientemente también tiene que ver con una preparación con una vida profesional en la fe no el profesionalismo de hoy sino una vida rendida una vida que se está preparando que está conociendo porque entonces la inmadurez espiritual produce este tipo de conductas en nuestra vida segundo por esta inmadurez ignoramos las batallas correctas y por lo tanto voy a decir tres cosas fuertes desperdiciamos tiempo recursos y fuerzas hermano yo nunca he escuchado tanto una generación no lo digo por nadie estoy cansado tienen lavarropa automático ¿quiere que nombre? lava vajilla empleada mutual microondas y un montón de cosas más eso en cuanto a lo físico tienen el google san google que en dos patadas si sos profe te va a dar un montón de ideas y ahora salió la inteligencia de cosas que te dice un montón de cosas cada vez la vida se vuelve más pero cada vez estamos más no será que estamos en batallas que no son correctas y que estamos yo lo dejo y esto es para mí en primer lugar desperdiciando tiempo recursos ¿sabe cuál es la moneda de cambio más cara? no es el dólar ni el yuan ¿no? es el tiempo porque yo hoy cumplí 47 años de casado cuando yo veo la foto del casamiento digo ay mamita mía ¿quién pudiera? ¿no es cierto? parecía Mick Jagger en aquel tiempo porque mis amigos me decían eso vos te parecías a Mick Jagger y al flaco Espineta pero por el pelo bueno nos hacíamos la ropa éramos medio hippie andamos por ahí y con esa facha a la reina de Saba la reina de Melo ahora ¿se da cuenta? pero decirle lo más valioso que tenés hoy es el tiempo no gastes en luchas en peleas mira anoté una frase los chismes son manjares deliciosos hablé del chisme y anoté esto el chismoso a menudo tiene que creer en su informe malvado para justificar sus sospechas mucha gente está en el chisme la gran mayoría de los programas de televisión que más rating tienen son del chisme si tienes hostilidad hacia un individuo atraerás información errónea sobre él porque la necesitas para justificar lo que sientes hacia esa persona boing la razón entonces Jesús dijo una de las cosas que nos hace perder tiempo es la ofensa Jesús puso los apóstoles le pusieron una palabra que te va a liberar de la ofensa no se ponga el sol sobre vuestro enojo y una hermana me dijo ayer y ahora en invierno el sol entra a las 6 de la tarde así que tenés menos tiempo porque en verano viste y si te vas a vivir a Ushuaia entra a las 10 11 de la noche pero acá es cortito como viraje alguien me viene a decir un chisme a mí no porque yo estoy enojado con como se me fue vuelve vuelve entonces Miguel o le iba a decir la Daniela si Sofía dice vos sabés que la Daniela me hizo esto me hizo aquello me hizo lo otro me hizo lo otro muy bien vos no se lo te doy 5 días para que vayas y le digas a todas esas cosas ay que me da vergüenza si no se lo decís vos se lo digo yo se terminó el chisme y la perdedera de tiempo te voy a decir cuando venga un hermano a vos y a contarte un chisme decirle no tengo tiempo para perder tiempo entonces muchos están cansados de decirle que está loco porque estás en batallas incorrectas estás peleando por cosas que Dios no te mandó entonces no uses al Señor y decir no porque viste el Señor no 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 ponga porque dijimos que vamos a santificar nuestros corazones con el Señorío de Cristo primeramente en moi después en toi no hablo francés entonces ¿se da cuenta? decía que estaba no pierdas tiempo con la chuma del 72 ¿cómo era la de chavo? ¿de cuándo? del 71 78 la bruja del qué sé yo por eso en la infancia de nuestra vida tenemos decirle que está al lado tenemos conductas contradictorias no confiamos en quien debería confiar y nos alimentamos de lo que daña decirle que está al lado dejate de alimentar con lo que daña el chisme y la calumnia reflejan el sistema de valores de un reino inferior haciendo que el mal aumente la razón por la que el enemigo usa esta herramienta es para debilitar la fuerza de los creyentes el chisme es un esfuerzo por controlar la narrativa de nuestras propias conclusiones entonces mucha gente vive perdiendo tiempo y cuando fuimos llamados a contender por la fe la sulamita la que estaba en el libro dice me pusieron a guardar lo que yo debía guardar y lo que tenía que guardar no lo guardé y las vides que estaban en cierne fueron comidas por pequeñas zorros así dice no las vides que estaban en cierne que estaban dando ya la estaban dando que la flor y vinieron pequeñas zorras y se comieron las vides que estaban pequeñas zorras pequeñas pavadas te hacen perder tiempo en vez de estar contendiendo por la fe ardientemente preparándonos porque esta palabra está sacada de un contexto de atletas está sacada de un pensamiento juda de lo que eran los gladiadores y perdón de todos los competidores que había en Grecia que se preparaban para la batalla en eso contendían así tenemos que contender por la fe por eso yo te quiero preguntar cuáles son las batallas a las que nosotros estamos dedicados las batallas que peleamos definen lo que estamos viviendo en la carne las batallas que peleamos definen lo que yo estoy viviendo si lo estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el espíritu y eso hermano no lo dejo a ustedes puse una palabra rectora no lo dejo porque yo soy el mejor de ustedes porque también me estoy hablando a mí porque las batallas que yo estoy peleando está definiendo quién gobierna mi corazón si gobierna el chisme si gobierna la manipulación si gobierna la insatisfacción si gobierna la codicia si gobierna toda esa clase de pecados que empiezan a trabajar en nuestra vida y que a veces son tan sutiles que los rotulamos si no tienen nada de malo pero tampoco no tienen nada de externo no tienen nada del señor porque acá no estamos discutiendo si tienen algo de malo o tienen algo de bueno no tienen nada de Dios y las próximas batallas que debemos ser debemos contender ardientemente por la fe y esto lo digo con nef si algunos se asustan pero no es los apóstoles supieron identificar tener un diagnóstico correcto y tener un tratamiento correcto porque hermanos si no tenemos un diagnóstico correcto vamos a hacer cualquier cosa entonces no es pelear como decía que tiramos tiros para cualquier lado no, no sabemos donde estar y eso tiene que ver en nuestra familia y no lo pongo en un marco de culpabilidad ni de que no, que vos sos un desastre no, no decís señor ayúdanos porque la verdad que a veces no sabemos es bueno decir no sé o no y yo que sé y Dios te va a ayudar Colosense 1.28 dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también fíjese como dice trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí me gustó esta palabra porque hay palabras como anunciar amonestar enseñar en toda sabiduría presentar perfecto y trabajar no, trabajar es agarrar la pala trabajar es hacer plata trabajar es eso por eso yo siempre digo alguna vez pregúntale a tu hijo si está bien que te pases doce horas o nueve horas o diez horas fuera de tu casa y después tenga resultado que la casa es un desastre diga mi casa es un infierno mi marido es esto mi mujer es otro bueno hemos luchado por cosas a lo mejor que el hijo no te las pidió pero es raro porque ahora es todo al revés te piden todo pero muchas veces hemos descuidado las cosas más importantes porque se me cayó a palos el matrimonio y porque estoy luchando que se yo para ciertas cosas tengo tres trabajos salgo de uno voy al otro voy para allá estoy en el otro lado que se yo empezamos a descuidar ciertas cosas la lucha es tener ese auto la lucha es tener la casa no digo que está mal pero empezamos a descuidar perdimos el romanticismo perdimos el tiempo de calidad perdimos el tiempo con el señor dejamos de leer la biblia juntos dejamos de orar juntos dejamos de orar juntos dejamos de orar juntos y todas esas cosas y después tenemos que luchar ardientemente con otras cosas necesitamos y no lo digo de una forma mala necesitamos un gabinete de un colegio que haya una psicopedagoga una psicóloga un psiquiatra esto y lo otro para ver si podemos tener al hijo cuando eso debería suceder en casa pero como todo se ha desvirtuado y no se sienta mal porque también a nosotros nos ha pasado pero si tenemos las verdaderas batallas y luchamos ardientemente en la fe que no andamos con la lupa que estás orando cuando estás leyendo la biblia no sino por el amor de Dios porque si tu hijo nunca te vio leer la biblia no creo que la vayas a leer si nunca te vio de rodillas no creo que te va a ver de rodillas si nunca te vio abrazando a tu madre o a su esposa es muy probable que cuando se ponga de novio tampoco abraza a la esposa o a la de una fagelana entonces todas esas son cosas que se modelan yo por ejemplo juego con 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 Francisca y lo que yo hago ella también lo quiere hacer rápido porque ellos observan entonces viene la madre y me dice no le des mañas porque aprenden rápidamente entonces a veces creemos que nuestros hijos están distraídos están reatentos decirle que está al lado combatí ardientemente por la fe así como combatís para tener ese auto para tener esa casa para tener todo lo que querés tener pero fíjese lo que dice la palabra acá que es clara la cual actúa ¿cómo? poderosamente en mí muchas de las cartas del apóstol Pablo estaban en la carta desde la cárcel y Pablo no es que era un escritor allá en Cancún mirando al mar con un vasito de whisky y un ventilador y un esclavo que le hacía así no estaba entre dos es que no me inspiro tengo el síndrome de la ¿cómo se llama ese? de la página en blanco eso es lo que le pasa a los escritores ¿no es cierto? página en blanco imagínate dos soldados romanos al lado todo Roma que te dice te vamos a matar atado por todos lados ninguno de los hermanos lo visitaba solo Lucas lo visitaba imagínate a vos tenés fiebre te duele la garganta y ningún hermano te mandó un whatsapp ya que eres larga todo ¿a dónde está el amor de Dios? ¿qué pasa? ¿o no? ¿cómo te conoce el señor? pero bueno todas esas cosas nadie me visitó el hermano pasó al lado mío no me saludó imagínate las estupideces hay gente que está combatiendo por un saludo sí ¿no? usted no sabe la cantidad de gente enojada por ahí porque el pastor no me saludó y yo que sé no lo vi entonces todas tonterías del alma que la gran mayoría tenemos encima maestros escúcheme escuche lo que voy a decir ahora maestros que se levantaron para eso que van a apacharte lo más triste y no lo hago en burla es que después tengo que gastar un mochillo de dinero para que me digan sí, tenés razón cuando muchas cosas en el señor deberíamos solucionarla en un cuartito de dos por dos con el señor mano a mano y cara a cara y el espíritu de Dios ayudándonos y te puedo asegurar que vas a salir de ahí como dice Pablo la cual yo batallo arduamente dice como dice la palabra de Dios según la potencia de él que actúa poderosamente en mí ¿qué te parece Pascual si esa potencia de Dios actuara poderosamente actúa poderosamente en mí ¿lo cree que puede hacerlo? ¿sí o no? y no es una potencia que yo tengo que tomar vitamina C todas esas cosas que la sabemos que la tomamos para no resfriarnos y todas las cosas que tomamos y todas las cosas que hacemos one por mil que te hace la hermana que de todo de Omilife y todas esas cosas que está bueno y todo eso pero es otra clase de potencia ¿qué otros andan tomando en la pastilla azul? ¿qué otros andan siendo honestos? no, es otra clase de potencia se ponen colorados como si no le pasara yo todavía no lo tomo así que bueno esté tranquilo no, sí, porque cuando hablamos de potencia ¿qué piensa usted? hay un hermano y dice estoy tomando qué sé yo como esa que tomamos nosotros qué sé yo una efervescente no, no es redoxión es otra magnesio que sé yo cuando usted habla total magnesiano cuando usted hable de potencia vaya a saber por dónde se fue la cabeza no es la potencia de Dios escúcheme él es el Kirios él es el Señor ¿no es cierto? necesitamos que esa potencia actúe en mí ¿sí o no? a mí me gustaba siempre cuando venía Lisandro que él fue liberado totalmente de las adicciones y él siempre venía no, mire veníamos a las reuniones de oración ¿te acordás? y bueno ahora está en otro lugar y hasta el día de hoy está junto con ellos capaz que está conectado y Lisandro yo tengo un poder adentro no puedo parar de orar ¿no es cierto? venía todo encendido por el poder de Dios nunca probé algo tan fuerte y es la potencia de Dios es el poder de Dios cuando nosotros no tenemos tenemos un concepto equivocado de Dios lo reducimos a nada y Dios como dijo y el Diosito Santo reducir a Dios no lo diga así entonces decirle esta semana y cada día en nuestra vida si trabajas luchando decirle vas a trabajar luchando según la potencia la cual va a actuar poderosamente en mí por eso cuando no se nos ha revelado las verdades espirituales reduciremos a la Biblia como cualquier cosa cuando no se nos revela la palabra de Dios la tendremos como un libro de historias toda nuestra tarea en nuestra tierra consiste en dar a conocer esa verdad y adaptar esas enseñanzas a nuestra vida como la verdad que gobierna si un ingeniero se equivoca en sus diseños y construye un edificio basándose en ellos las estructuras se van a desmoronar porque realmente se equivocan el diseño ¿qué pasa con nosotros? si no tenemos un diseño claro de lo que son los diseños de Dios y lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra todo lo que construyamos por más que tengamos la Biblia y por más que digamos aleluya y digamos gloria a Dios si no tenemos claridad en cuanto a lo que Dios nos ha dado todo lo que construyamos se va a caer porque Dios lo único que va a sostener es lo que Él ha fundamentado y el fundamento de nuestra vida es Cristo y punto Él es el Kirio diga Él es el Señor y Él es el Señor en todas las cosas entonces quiero ir terminando porque yo pensaba que iba a ser corto pero se me está haciendo muy largo entonces cuando nosotros tenemos una idea equivocada de Dios toda enseñanza falsa va a comenzar con un concepto siempre equivocado de Dios un concepto equivocado de Dios por eso debemos permitir que Dios sea en nosotros quien dice ser que es sacar a Dios de la naturaleza de justicia de amor y de fidelidad y de aborrecimiento al pecado queda un Dios totalmente como el café descafeinado cuando nosotros tenemos un concepto equivocado equivocado de Dios que es lo que está haciendo la falsa enseñanza están sacándola de la justicia de lo que es la justicia de Dios de lo que es el amor de Dios de lo que es la fidelidad de Dios que Dios aborrece el pecado cuando todas esas cosas son cambiadas por falsa enseñanza nos queda un Dios totalmente descafeinado un Dios que no tiene poder es como una mujer una vez le pidió a este que le hablara sobre la fórmula creo de la relatividad no me acuerdo bien pero le dijo hágamela más simple se la dijo una vez no la entiendo hágamela más simple se la hizo otra vez dígamela más simple otra vez se la dijo otra vez dígamela más simple se la dijo la cuarta vez y la cuarta vez le dijo ahora la entiendo muy bien pero eso no es la fórmula hoy vivimos una sociedad que cada de las cosas tiene una mente de simplista de que todo lo quiere fácil y que vamos reduciendo las cosas es como aquel que lo mandaron a hacer una 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 síntesis o un resumen lo hizo tan resumido que al último no decía nada y cuando queremos resumir a Dios lo llevamos a la nada y caemos en un Dios de juicio en un Dios de castigo en un Dios de condena porque no conocemos lo que es la justicia de Dios porque la comparamos con la justicia de los hombres no sabemos lo que es verdaderamente el amor de Dios porque lo comparamos con el amor de los hombres no conocemos lo que es realmente la fidelidad de Dios porque comparamos siempre con la fidelidad de los hombres no podemos Dios es incomparable la fidelidad es un atributo de Dios Dios es fiel si Dios compraste el auto y pudiste llegar que nunca lo tuviste tu testimonio no es Dios es fiel porque Dios no es fiel porque vos pudiste comprar el auto porque Dios no es fiel porque te sanaste porque Dios es fiel aunque te mueras porque es un atributo de Dios entonces cuando tenemos conceptos equivocados conceptos equivocados en cuanto a Dios en cuanto a la iglesia en cuanto a Cristo en cuanto al Espíritu Santo cualquier falsa enseñanza nos va a caer bien porque toda falsa enseñanza reduce simplifica saca los verdaderos argumentos y hace que todas las cosas no tengan valor por eso hoy según los filósofos hablan de lo que es el nihilismo de la nada misma nada tiene valor nada es nada entonces cada día nosotros tenemos que saber que Dios no es la nada cuando nosotros extraemos el amor extraemos la gracia lo que queda es un Dios de juicio es un Dios de castigo cuando sacamos a Dios de amor y sacamos la gracia si Jesús a los 12 años se le pierde a la madre y cuando la madre lo encuentra le dice mamá no sabía que me era necesario estar en los negocios de mi padre y dice Lucas y Jesús crecía en gracia y en favor si Jesús crecía en gracia que tengo que hacer yo la gracia te dice hermano yo no puedo con mis fuerzas claro porque la gracia es que va no está dependiendo de tu sabiduría no está dependiendo de tu esfuerzo está dependiendo de una cruz está hablándote de alguien que dio su vida en la cruz donde todas tus capacidades naturales no te alcanzan lo único que te puede alcanzar para llegar al estándar de Dios es su gracia por eso la ley no podía llevar al hombre a vivir en la dimensión de Dios los 10 mandamientos son el carácter de Dios ¿cómo podemos alcanzar los 10 mandamientos? por medio de su gracia Jesús cumplió 613 leyes porque de 10 se hicieron 613 leyes para poder ver si el hombre puede agradar a Dios por eso hoy nosotros tenemos otra tecnología la tecnología de su gracia y cuando vos decís padre no puedo tengo tentaciones no puedo vencer esto no puedo vencer aquello es su gracia que crece en mí no mis miedos no mis temores por eso el escritor hebreo dice acerquémonos confiadamente ¿al qué? al trono de su gracia para hallar socorro para hallar su oportuno socorro el trono está abierto nos podemos acercar confiadamente el engañador que te dice no te acerques te van a condenar te van a sacar te van a apartar no el amor de Dios te acerca y su gracia te abraza tu gracia te lleva a vivir en el estándar de Dios no de los hombres por eso si tengo un bajo concepto de Dios tendré un bajo concepto de mí mismo si tengo un mal concepto de mí tendré un concepto peligroso en cuanto al pecado y veré como que el pecado no tiene solución y la Biblia dice si hemos pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado también yo puedo tener un un concepto equivocado de Cristo degradarlo a Cristo entonces tenemos que Dios queda reducido el hombre queda degradado el pecado infravalorado y Cristo totalmente desprestigiado frente a todas estas cosas la iglesia se tiene que preparar porque esto es Dios totalmente reducido aunque a usted le parezca que no es nada de malo Dios reducido a la nada el hombre totalmente degradado porque según la palabra el hombre se degrada a sí mismo mientras Dios se revela a sí mismo el hombre cada día se degrada más aunque no quiera pero se va degradando el pecado infravalorado y entender que la vida en el Señor cuando tenemos un concepto correcto de lo que es su gracia el pecado tiene su tratamiento pero no quiere decir que nosotros lo usamos el pecado para jugar sino que entendemos que la palabra pecado es no dar en el blanco pero por medio de su gracia podemos vivir en la libertad y disfrutar el amor del Padre que su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos hace vivir en la justicia de Dios no en la justicia de los hombres y cuarto Cristo no será desprestigiado Cristo es el Señor de nuestra vida tenemos cuatro misiones en la vida para terminar según Judas 20 al 21 pero vosotros amados y quiero que lo lea en su casa porque ahí habla de árboles otoñales habla de nubes de un montón de falsos maestros que habían salido pero vosotros amados un lenguaje muy tierno usa Judas edificando sobre vuestra santísima fe aunque vivas en Córdoba la fe es santafesina es santísima orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Dios Jesucristo para vida eterna entonces tenemos cuatro diga tenemos cuatro misiones edificar orar amar y conservar dice la palabra edificando esta metáfora de edificar y edificio es muy común en las escrituras edificar esto a mí yo siempre digo el púlpito no me da ninguna reputación este lugar lo que a mí me da es mucha responsabilidad entonces nosotros no estamos para destruir y si destruimos es para edificar entonces estamos para edificar y es una responsabilidad individual la que cada uno debe ir edificándose el apóstol Pablo dice de esta manera el fundamento está firme pero cada uno mire según 1 Corintios capítulo 3 pero cada uno mire cómo está sobre edificando cada uno tenemos que edificar fuimos llamados a ser edificadores no destructores tenemos ejemplo en Nehemias nosotros fuimos llamados a ser personas que edificamos a los demás por eso el chisme lo que trata es de descalificar pero la palabra cuando nosotros recibimos la palabra dice que la palabra va a ser de bendición para los que te oyen por eso cuando usted va a un lugar donde hay personas o familia o gente que está pasando situación y usted habla de alguna manera suelta alguna palabra de Dios lo primero que hace te dice la gente gracias y de pronto estamos conectados con Dios y damos una palabra y te dice justo lo que me está pasando a mí no te agrandes porque es Dios porque no fuiste llamado a destruir fuiste llamado a edificar por eso dice todas tus palabras sean para la sana edificación del cuerpo de Cristo nosotros fuimos llamados a edificar por medio de la fe entonces la fe es el sistema de creencia fundada en la enseñanza apostólica y se llama santísima porque está contrastada con la creencia de la lascivia de la disolución del libertinaje de los falsos maestros que que todo menos eran santos santísima fe es pues el evangelio de Cristo que nos conduce cada día a caminos podríamos decir no santos sino a la de santidad de la vida de una vida la palabra santidad quiere decir apartado entregado para Dios santidad no es santidad es una vida totalmente un deportista es santo y le dicen mañana vamos a jugar tenemos una final nos vamos a santificar ¿sabe lo que quiere decir eso? nos vamos a concentrar nos vamos a apartar vamos a dejar nuestra esposa nuestros hijos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer santificación es eso es cada día concentrarnos no es que dejar a tu esposa o a tu hijo es concentrarte en aquello que Dios te llamó a hacer vuestra fe se vuelve santa porque está apartada de todas las demás cosas para manifestar la vida ya termino la otra es orar la otra misión es orar es orando en el Espíritu Santo esto es importante porque la vida nadie puede orar en el Espíritu a menos que su corazón sea morada del mismo orar en el Espíritu no es orar cualquier cosa sino la Biblia dice Pablo a los romanos que el Espíritu intercede con gemidos indecibles ¿qué hemos de orar? no lo sé pero el Espíritu sabe entonces orar no es orar y llenar una agenda de oraciones es orar conforme a la dirección del Espíritu Santo a la dirección de Dios es una misión que tiene la iglesia de orar y no de hermanos que ahora que estamos en el nuevo pacto ya no oramos no sí nunca dejamos de orar no ahora ya no ayunamos más no sí también no que ahora no nos tomamos para orar un tiempo no pero también ahora porque eso no pertenece al antiguo al nuevo orando en todo tiempo entonces la oración es una oración de la vida del Espíritu porque viene por la influencia del Espíritu en la Santa Fe y somos movidos por ella a seguir y destruir todo lo falso la sensualidad la codicia la insatisfacción por eso cantamos me gustó esta canción que cantamos que en él estamos completos que algo así decía no me acuerdo ahora bien pero más o menos quiere decir eso no nos falta nada dijimos así así ¿no? ya se olvidó ¿eh? ¿cómo se va a acordar esta predicación tan larga? entonces la tercera es amar no permitamos que el desperdicio nos gobierne el amor de Dios nos habla realmente a cada uno de nosotros que fuimos llamados a amar amar como Dios nos amó amar por medio del amor de Dios amar por medio de la gracia que Dios nos ha dado y tercero dice conservaos esta palabra es muy fuerte conservaos porque dice conservaos en el amor de Dios nosotros hay una hay una Biblia que hoy no encontré la versión pero dice mantenete dentro de los límites en donde Dios te pueda guardar guardar Dios no pone en tu vida limitantes los limitantes son nuestros nosotros crecemos con limitantes que nos ponen la falsa enseñanza de nosotros mismos los conceptos equivocados que tenemos de la vida Dios solo puso límites pero los límites no son negativos Dios puso la arena como un límite para el mar la arena cuando usted va al mar y ve la arena la arena según Dios es el límite que Dios le puso al mar hasta ahí vas a llegar los límites de Dios no son para hacernos daño los límites de Dios nos hablan para conservar para guardarnos para protegernos por eso dice conservaos de la única manera que yo en una sociedad totalmente hedonista hechicera bruja porque el chismerío pertenece a la brujería quiero recordarle eso a los que les gusta el chisme el chisme es brujería pura pertenece al reino de Satanás porque Satanás es príncipe de mentiras y los chismes están fundamentados en la mentira y el engaño cuando usted habla con una persona te dice una cosa pero habla con la otra y te dice otra entonces el chisme siempre será una operación de la brujería y aquella persona que odia a otro fundamentará chisme para generar temor y miedo ahora que estamos en campaña política usted va a ver mucha gente que se levanta para hablar mentiras no informarte sino desinformarte y lo que yo odio de alguna manera lo tengo que hacer público solapadamente a través de un chisme que no tiene nada de malo pero tiene una sustancia que es engaño y mentira y es brujería pura no es de doña esta ni de doña aquella es de cualquiera que se presta para eso entonces necesitamos conservarnos la palabra conservación es muy fuerte no perder la sustancia no perder la esencia no perder la calidad no contaminarse usted conserva los alimentos precisamente en una conservadora necesitamos la pureza del amor necesitamos estar conservados no por la religiosidad porque la religiosidad conserva a la gente con formol con un montón de sistemas humanos totalmente castradores y totalmente opresivos pero nosotros somos conservados en el amor de Dios quien tiene la verdadera sustancia quien no va a permitir que ninguna impureza entre porque es el amor de Dios por eso la primera carta de las siete iglesias del Asia Menor del libro de Apocalipsis dice tengo contra ti conozco tu arduo trabajo sé cómo trabajas sé lo que haces pero tengo algo contra ti le dice el Señor es que ha descuidado tu primer amor y la última carta tengo contra ti que te crees que no necesitas nada y eres un pobre un desventurado miserable un ciego ¿te das cuenta? ¿qué nos va a conservar en este tiempo estar acá adentro diciendo amén gloria a Dios aleluya no la conservación no viene por estar todo el día metido ser en una conservadora de no estar con nadie porque muchos se quedaron en un estado de larva ¿sabe que es una larva? es un gusano que para ser una mariposa necesita salir de ahí y Dios dice el capítulo 12 del libro de Romanos capítulo 12 verso 1 que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y esto nos habla de que tenemos que salir de esa conservación podríamos decir humana que lo único que ha generado gente totalmente oprimida la religiosidad yo he estado con gente que se ha conservado en la iglesia pero son unos religiosos que apestan gente gente que condena que tiene la lengua más larga que la víbora que la corbata dijo el hermano gente que se ha conservado por medio de la religión imposiciones humanas por medio de la crítica porque aquellos que dicen están guardados por medio de conservas humanas hermanos quiero decirle que lo único que te va a conservar en este tiempo es el amor de Dios porque aquellos que gustaron del amor de Dios podrán enfrentar todo espíritu de falsedad y de engaño y de trampa que todos los días tenemos que enfrentar porque este espíritu lo único que hace es ofenderte termino lo primero que hizo Goliat contra David para tratar de frenarlo fue ofenderlo y burlarse de David o no que viniste a la batalla y saben una cosa Saúl era parte de esa burla porque Saúl como era una persona que era un hipócrita o era también uno que tenía una apariencia que le gustaba la apariencia y que siempre se revestía externamente pero su corazón no era el Señor el que gobernaba le dijo David ponete mi traje porque mira que lindo que es mi traje y cuando le pusieron el traje a David David dice yo nunca usé esto esto no es para mí esto fue hecho para vos en otras palabras no te pongas el traje que le cosieron a otro vos ponete lo que Dios te dio a vos hay gente que está viviendo como esta generación idiota copiando y haciendo un montón de cosas comprando lo que ve en Instagram cuando es toda una mentira y David identificó esa mentalidad de engaño que había en Saúl porque si yo voy con este traje aunque sea lindo me matan yo me voy a poner el verdadero traje que cosieron para mí llevado a la vida actual Pablo le dijo a los hermanos en Colosa y a los de Efesios le dice revestidos de Cristo esa ropa que te ha tejido el mundo te puede quedar grande o te puede quedar chica pero en Cristo está la medida perfecta y cuando salió este hombre se burlaba porque el sistema lo que va a tratar es de burlarse por eso los chicos tienen tantos problemas acerca del bullying acerca de la vida en Dios se ríen se burlan de que sos santo que guarda la virginidad que querés guardar tu santidad para Dios que no querés contaminarte con ciertas cosas es escarnio es carne de burla y los padres que son muchas veces cómplices de eso para que no le hagan bullying al nene permite que haga todo lo demás pero debemos combatir ardientemente por la fe saber decir una palabra muy fácil pero que a veces en la boca de alguna es muy difícil decir no entonces David cuando vino hacia él le dijo hoy yo daré tu carne a las aves del cielo y yo vengo no vengo en mi nombre yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado esta batalla no es mía esta batalla es del Señor y te tengo que decir te metiste en una guerra equivocada porque hoy vas a hacer boleta y sabe que Goliath se reía Goliath tenía un tumor acá Goliath no podía ver Goliath era producto de una sociedad totalmente corrompida pero que asusta cuando uno lo ve Goliath tenía una altura el sistema tiene una altura que te desafía todos los días y se burla de vos para entrar en el estándar de este sistema tenés que hacer esto tenés que hacer esto tenés que hacer aquello no es cierto porque el gran problema viene ahora a todas esas chicas que quieren ser varón y a los varones que quieren ser mujer le tienen que meter un montón de cosas adentro para que parezca pero después cuando se quieran arrepentir van a tener graves problemas y ya están habiendo juicio contra varios de esos médicos que hicieron esas cosas porque hermanos Dios nos creó de una manera pero necesitamos tener la estatura David ante Goliath era petiso no daba a la medida de los guerreros de aquel tiempo pero David se había preparado con Dios estaba en el secreto estaba en el campo donde nadie lo veía pero cuando un oso o un león atacaba al rebaño de su padre él los defendía se había preparado combatía ardientemente por lo que Dios le había dado en ese momento y cuando tuvo que enfrentar a Goliath le dijo estoy plenamente preparado porque si yo pude matar a los osis y a los leones como no voy a matar a este incircunciso y con una piedra que tenía en el saco pastoril que había sacado del arroyo de Ela piedras lisas dice buscó cinco piedras lisas las puso en el saco y enfrentó a Goliath cinco piedras no tenía mucho el otro tenía no solamente Goliath sino que tenía el escudero adelante y vino con un ejército 40 días lo tuvo a Israel parado eso es significado de una generación 40 días estuvieron temblando y nadie quería la batalla hoy tenemos gente que no combate ardientemente combate por otras cosas insulta pelea dice que es cristiano pero es igual que los demás usan los mismos elementos que usan los demás no usan la oración no usan el perdón no usan el arrepentimiento nada es lo mismo no hay diferencia pero David se conservó en Dios y le dijo hoy vas a hacer boleta y con una sola piedra con una sola piedra tumbó al gigante y el gigante no cayó para atrás cayó para adelante y se postró porque dice que toda lengua y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor y sabe que hizo David con la misma espada que lo iban a matar le cortó la cabeza la clavó y la levantó y todo Israel se levantó aquel día y destruyeron a los filisteos necesitamos una generación que pueda conservarse en el amor de Dios y que no compre el chiste las cosas de este sistema corrupto y caído que tiene una altura que intimida pero nosotros estamos edificados a la altura y la estatura de Cristo el varón perfecto la perfección el sistema este te va a rechazar te va a discriminar si sos gordo si sos flaco si sos lindo si sos de ojo celeste porque los idiotas que tenemos hoy que agarran vientre subrogante se van a Suecia se van a Noruega Alemania a buscar rubias de ojo celeste diciendo que todos los negritos como somos nosotros y de ojo negro una porquería y encima le dan rating y son los más racistas totalmente nazis que vienen a destruir esta generación y a traer temor pero los que se mantienen en la estatura del varón perfecto donde no te preguntas si sos rubio si sos celeste de ojo celeste petiso gordo flaco sino que te guardaste en el amor de Dios Dios te va a sostener y que vas a luchar ardiente eso está generando una generación está generando una generación de adictos de acomplejados pero eso es lo que van a venir pero el amor de Dios los va a restaurar y los va a volver al diseño original a lo que el padre habló porque el estándar que ha puesto esta sociedad es deprimente tiene la intención de matar es muerte es muerte hermanos es muerte nunca me encontré con tanta gente que le tiene miedo a la muerte y la muerte está respirándole en la cara y todo el mundo sabe pero nosotros seremos el olor de la vida porque batallamos ardientemente por la fe de guardar nuestro corazón para Dios póngase de pie queremos orar en esta hora la muerte nos vemos en esta hora Gracias.